Siempre en la época del fin de año es cuando más pensamos en la familia que está lejos Entonces esta canción va dedicada a todas esas personas que no están cerca de nosotros Esto se llama Aquí está tu tierra Vives en una gran ciudad Y tienes el cambio a tu favor Y acá si no recuerdas tu pueblo, aquel pequeño y soñador Y los caminos que bajan al valle, no te llaman la atención más Pues donde vives son más anchas las calles y es más grande la ciudad Vives en una gran ciudad Y tienes el cambio a tu favor Y acá si no recuerdas la niña, aquella que murió de amor Pues donde vives las mujeres son bellas, todas parecen modelos Pero cuando buscas su alma te das cuenta que la perdieron froncha los espejos Pero aquí tenemos grande corazón Y nos brillan más los ojos Que una estrella Y aunque no llegó a la industrialización A tiempo tenemos llenos de flores Y nos traerá Y nos traerá Un barrio con la campana Un barrio con la campana Que te recuerda que el tiempo vuela Que el tiempo vuela y que te alcanza Y corres detrás de la vida Pues la vida Pues la vida se te escapa Y por terror no se te olvida la vida Como se te olvida un día en tu casa Pero aquí tenemos grande corazón Y nos brillan más los ojos De una estrella Y aunque no llegó a la industrialización A tiempo tenemos llenos de flores Y nos traerá Vuelve cuando puedas Aquí está tu tierra 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 Aquí está tu tierra Aquí está tu tierra